¡Suscríbete al canal! Que la gente se ha enfermado, tuvimos fuertes con el COVID, la gripe, etc. Vamos a hacer un consumecito de res con unos trocitos. ¡Delicioso! Tenemos dos personas, dos mujeres, dos divas maravillosas, fantásticas. Yo estoy emocionado de tenerla. Vamos a hablar nada más y nada menos con la doctora Scarlett Hernández. Pase por acá, por favor. A dermatóloga de lo mejor en este país. ¡Qué barbaridad! Yo estoy emocionado. Pero entonces trajimos a la dermatóloga y trajimos a una Queen Beauty, modelo Alexandra Chamorro. Por favor. ¡Hola! Ya saben que yo esto lo institucionalicé. ¿Cómo es? Institucionalizo. Ahí está. Ahí está. Uno viaja a los idiomas, uno se enreda. Pasa, pasa, pasa. Ya saben que dos manos es abrazo. ¿Verdad? Y así nos evitamos tanto contacto. Pues yo estoy feliz. De hecho, vamos a hacer una sopita deliciosa. ¿Verdad? Espero les guste. Una sustancita. ¿Son de sopas o no? Claro que sí. Sí. Yo creo que en la María de Nicaragua somos soperos, ¿verdad? Así es. No, encanta. Sí, son una sopita rápida, práctica. La detalle es que cuando tenés un corte San Martín también, que como la carne, por muy, muy que sean cortes duros, no lo son tanto porque casi siempre tenemos novillos, son reces jóvenes que hacen que la carne tenga un sabor, una textura un poquito más suave, valga la redundancia, aunque sean cortes que están hechos para cocciones largas, ¿verdad? Pues vamos a dejar que toda mi gente bella, que todo el mundo mundial, apunte la recetita, ¿ok? Por favor, vamos a apunte. Gracias, gracias por haber notado, ¿ok? Es fácil, sencillísima. De hecho, vamos a empezar ya. Voy a poner la carne ya para que nos pongamos a platicar porque tengo muchas preguntas. Tengo muchas preguntas, ¿cómo se cuida el cuti de una mujer tan bella y como lo tenés tu cuti? Yo no sé qué dije porque dije, o sea, ¿qué le digo? Bella, linda, princesa. Me quedé así, me quedé así. Y la doctora, vamos a hablar un poquito, no solo del acné en los chavalos, en la adolescencia, sino qué cositas que comemos nos están afectando. A lo mejor por ahí podemos evitarlo y qué hacer con esta juventud que todos pasamos por ahí, más los hombres con ese acné que nos afecta tanto. Pero bueno, manos a la obra. Aquí tengo un trocito de carne. Esta es una postita, ¿verdad? La parte de acá del animal. Vamos a hacer unos trocitos. Esta, obviamente, trae músculos internos. Oye, es que el cuchillo es filoso también. No, es suavecita, es suavecita. Mira. Entonces, ¿qué hacemos? La limpiamos un poco, nada más. Miren que en cualquier programa esto ya lo traen limpio. Aquí lo hacemos en mero programa. Entonces, ¿para qué? Porque el pellejito es el que la puede hacer que se vea dura. Así es. Al final, como la vas a coser y eso, pues, no hay mucho problema. No importa mucho. No importa mucho. Entonces, aquí está. Y ahí murió. Entonces, vamos a hacer unos cortecitos. Tipo fajita. Y después vamos a hacer unos cubitos. Eso va a hacer que esté rápido. Y los vamos a poner en el sartén. Los vamos a sofreír. Y después nos ponemos a platicar. Claro. O sea, como tengo que ver. Me dice mi productora. Me puso. Ella es bella. Súper profesional. Me manda los guiones. Yo no los leo. Porque me gusta hacer. Mal natural. Mal natural. Me dice. Funtánico. Una de las preguntas que me hizo ella tan bella. Preguntarle. Me dice. ¿Por qué quiso inconstitucional en el modelaje? Yo la quedo viendo. Está linda. Es como. ¿Y sos chef? No, estoy molestándole. Ella es un amor. Ella es un amor. Entonces, aquí tenemos. Creo que es suficiente. Ustedes saben que me estoy riendo. Me estoy riendo porque me están diciendo. ¡Ah, coger el oído! Y me dice. No, yo la quiero mucho. Me está delatando. Me está delatando. Es fregadera. Es fregadera. Ok, ahí está. Aceite. De arroz. O vamos a hacer algo. Vamos a ir a un corte. Para empezar. Y no quiero que nadie se pierda de nada. Ok. Así es. Dejamos esto en el sartén. Y empezamos la platicadera con la doctora. Nos va a dar unos tips increíbles. Ok. Así que no se muevan. Ya volvemos. Aquí estamos. Tenemos dos personalidades el día de hoy. Tenemos una doctora dermatóloga que nos va a hablar. Vamos a hablar un poquito de esos tips de qué pueden comer los niños para que tal vez no se produzca tanto. O no se manifieste tanto. Y tenemos una modelo reconocida. Ella participó para mis mundos. Pero ahora cómo hay que cuidarse también un poquito las chavalas, las mujeres bellas de Nicaragua. Ok. Aceite de arroz, chicas. Este aceite de arroz hay en todos los supermercados. Hay en todas las marcas. Aquí no decimos marca. Solo fíjense que diga arroz. Hay de plantas, hay de grano, no digo, y hay de arroces. Entonces, el aceite de arroz aguanta a altas temperaturas. Entonces, como él no llega a quemarse, no absorbe grasas trans y nada en el cuerpo. Entonces, es mejor. Ok. Es mejor. Una, dos, tres cucharadas. Perfumamos. Pimienta. Un toquecito de chile. Romero. Y vamos a poner salita con ajo. Dos. Tres. Ponemos carne. Puede ser cualquier corte, ¿verdad? Yo haga, yo escogí posta, pero usted, el que usted desee. Entonces, vamos a sofreírla. Que nadie, nadie sofríe las carnes cuando hacen las sopas. Así es. Y cree lo que resaltó en los sabores increíbles. Y mientras se sofríe, ahí sí quiero platicar con la doc. Mi doc. Qué linda que es, doctora. Gracias, chef. O sea, a fuerza tiene que estar el cutie tan perfecto para ser dermatólogo. Verdad. Lindo, lindo su cutie. Gracias, chef. La pregunta que nos hace todo el mundo. Aquí este programa es especial y es diferente. ¿Qué provoca tanto acné, pero de manera así? ¿Qué hacen los chavalos que se les hace que sea tan, 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 tan proporción, tan, tan, tan grande el acné? Lo que pasa es que últimamente se ha visto grandes brotes de acné, no solamente por el uso de la mascarilla, porque muchas personas piensan que es por eso, sino por lo que consumimos. Tenemos los factores genéticos, que son parte de que no podemos modificar, pero lo que sí podemos modificar es nuestra dieta. Y ahí tenemos que evitar las cosas que tienen mucha azúcar, es decir, arroz, papa, pan, todo lo que sea, tortilla, todo eso aumenta el riesgo de tener acné. Y también ahora los muchachos, muchos se ponen, meten vitaminas, complejos, suplementos, y entonces esos suplementos vienen a la glándula de ceboll y entonces empiezan los brotes. Oh, ok. Tortilla, panes, arroces y vitaminas. Y dulces. Dulces, sobre todo. Yo, fíjese que yo entendía que era como que, bueno, a veces no quiero, la grasa se vuelve azúcar, pero a veces creías que era que comía demasiado. Si era grasa en sí o aceite, yo se lo azúcar, almidones y la vitamina. Y la vitamina. Si no hay déficit, no hay necesidad de tomar suplemento. Y mi chica modelo top de Vicaragua, un cuidado básico, un cuidado básico para mis niñas que nos están viendo. No, pues es ideal siempre que nos cuidemos el rostro, hacer una rutina con el dermatólogo. Ella es la que me tiene la piel así, yo voy donde ella. Y ella me ha hecho mi rutina de la mañana, mi rutina de la noche y también unas limpiezas faciales de vez en cuando que son muy importantes. ¿Y comer? ¿Y comer es normal? ¿Cómo de manera saludable trato de evitar ciertas cosas? Así como ella decía, porque pues hay que uno mantenerse, cuidar para lucir siempre bella. Ah, no, es que así es, así es. El que, yo siempre digo, si sos chef, tenés que creerte la mejor doctora del mundo. Si sos doctora, tenés que creerte la mejor doctora del mundo. A mí la gente, no sos humilde. Y qué querés que diga, que soy el chef del medio. O si hay igual, le hago más o menos a la cocina. No, yo tengo que creérmela. Así es. Para poder seguir adelante y triunfar. ¿Quiénes tienen más acné? ¿Niños, niñas? ¿Quién llega más o menos a su consultorio? Últimamente, más mujeres en edad adulta. ¿En edad adulta? Así es. ¿Y por qué, doctora? Usualmente por problemas hormonales. Esta cuestión, como le decía, del uso de la mascarilla, ha hecho que llegue mucha más gente a consulta por brotes de acné. ¿Pero por qué la mascarilla, doctora? Porque hace oclusión. Entonces, al tener puesta la mascarilla, la glándula de cebo queda tapada. A ver, doctora, a ver. Para nosotros los que llegamos a corto, ya me dirá. Para los que no sabemos nada, ¿hace qué? Explíquemelo. Lo tapa. Con manzanitas y peritas. Lo tapa. Tapa el poro, por así decirlo. Y entonces eso, el poro no respira y entonces se inflama. Uy, ahora que andan hasta la plástica. Sí, así es. La careta. ¡Oh, qué increíble! Vamos a ver qué hacemos. Vamos a ver qué recomendamos. ¡Vamos, un corte y ya volvemos! ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Felices. Estoy con una doctora fantástica, dermatóloga, que me está diciendo, porque le decía que mi hijo ya tiene acné 10 años, me está diciendo las comiditas. Y es cierto, le estamos dando vitaminas al niño, a lo mejor puede ser por ahí, increíble, la voy a visitar. Estamos con una señorita bella, preciosa, modelo, participó en Mis Mundos. Yo le digo que no sé cómo lo dan, no, porque espectacular. Este, doctora, me decía la doctora que la mascarilla, déjeme hacer algo, doctora, que ya tengo la carne lista. Déjeme hacer algo. Miren qué belleza. Ya está la carne dorada, no tenemos que esperar. Tengo chayotito. Tengo chayote. Finito, es un consumé, recuerden, finito. Eso es que me va a provocar que esto esté, esté rapidísimo. Entonces, finito. Ya, chayotito. Agregamos el chayote. Esto va a estar rápido, una vez que le ponga agua, 6, 8 minutos y está el consumé. Listo, para degustar. Para degustar, así es. Zanahoria está bien lavada. Yo, en mi casa, no le quito la cáscara por la vitamina. Si usted, en su negocio o algo, quiere que se mire mejor, pues quítesela. Yo no se la quito. Además, este es un programa familiar y para mí ustedes ya son mis amigasas. Claro, así es. Entonces, zanahoria, igual fina. También cuando vos cortás uniforme la comida. Todos tienen la misma porción y todo se cose al mismo tiempo. Así, a lo bruto. A lo bruto, chavalo. Y herva buena. Con todo y tronquito. No sé por qué le quitan el tronco. Tiene un olor increíble. Y no la piquen, porque le sale a todo mundo y a veces es incómodo. Póngala entera, así la pueden retirar cuando absorbió todos los sabores. Pulantro. Aquí está, igualito. Solo lo que pueden hacer es esto. Para que saque, para que reviente la fibra. Aquí está. Mezclamos. Podemos agregarle papitas si ustedes quieren. Lo que ustedes deseen. Y agüita. Recuerden que es un consumé. En lo que esto suelte. Es más, no tienes que esperar dos horas. Les voy a enseñar. Si agarro líquido, mira el color del líquido. Ya está. Ya está. Ya viste el color del líquido. O sea, no tengo que esperar diez horas para que consume y agarre ese colorcito que estamos buscando. Entonces, ácido. Vamos a agregarle un poquito de ácido al comienzo y después le agregamos otro poquito. Siempre corten así, que traes más jugos. Ok. Mira. Uno. ¿Te gusta el acidito, no? Sí. Recuerden que esta es una recetita para ahorita que todo el mundo está con gripe, etc. Cambio de clima, doctora. Tapamos. Que ese consumé en cinco minutos va a estar listo. Doctora, me decía la doctora, increíble, me quedó, que ahora con la mascarilla se tapan los poros. Y por eso tanto adulto, porque el adulto es más responsable que los niños. Este, tanto adulto está llegando a su clínica con acné, con problemas en la piel, porque esta mascarilla tapa los poros y por eso tantas cositas en la cara. Ok. Ni modo, tengo que usar la mascarilla, pero en algún momento del día me la puedo quitar en mi oficina, que no hay nadie, en el tocador, que no hay nadie, o fui a mi casa a almorzar. ¿Qué puedo hacer? Cuando la vayamos a retirar, es importante que no es que nos vamos a lavar cada vez que la retiremos, sino de que hagamos descansos. Pueden ser quince minutos más o menos sin mascarilla. Ok. Y en la noche que lleguemos vamos a hacer una limpieza bien. No hay que lavar el rostro tantas veces, era lo que le decía Jeff. Sí, yo me lo lavaba cuatro. Que tenemos que lavarlo dos veces al día, en la mañana y luego en la noche. Entonces podemos hacer estos descansos de la mascarilla cada cuatro horas y así evitamos tanta oclusión. Y en la noche llegar y lavarla. Cuando ya se le hace a los pacientes una rutina, como con Alexandra, yo ya tengo una rutina de todo lo que va a ser en el día. Ella es bien disciplinada. ¿Qué es lo que te hace vos, Alexandra? Estás perfecta. No sé lo que va a ser. Siempre hay algo, ¿verdad? Siempre tenemos que cuidarnos para mantenernos así. Sí, Alexandra, y digamos, vos que tenés que mantenerte bella todo el tiempo. Tengo en las redes muchos comentarios. Cuando una mujer es modelo como tú, preciosa, que te ve hidratada y todo. ¿La cantidad de agua al día? ¿Cuánta agua tomas al día? Bueno, sí es importante mantenerse hidratado, pues, tomar lo suficiente de agua para ayudar al rostro a que esté bien. Igual, pues, con el rostro, como decía ella, después de cada actividad yo me desmaquillo con la rutina y eso es lo importante, desmaquillarse. Después de cada actividad, o sea, tuviste una sesión de modelaje de dos, tres horas, ya vas para tu casa, ahí no me asistió. Ahí me desmaquillo, correcto, me desmaquillo, me lavo el rostro y como si nada pasó. Oh, ve, ahí está. Se aprede todos los días. O sea, que ahora yo ya es lo que voy a hacer. Cada vez que tengo una actividad, me voy a limpiar el rostro para que se mantenga así. Así es. Para que se mantenga así, súper nice. Así es. Doctora, voy a dar un corte. Tengo una pregunta que hacerle con respecto a cómo se sienten los niños, cómo han llegado a su consultorio, un consejo a los papás que no le creen a ese niño que está sufriendo por el acné. ¿Cómo podría el papá, de qué manera abordarlo o analizar a ese niño que está sufriendo por el acné? Vamos a un corte y volvemos y servimos y comemos delicioso. Eso es bueno. Vamos, vamos a ajustar la sopita. Gracias por seguir conmigo. Vamos a ajustarla, ¿le parece, chicas? Vamos a ver. Yo en el corte la probé y sentí que le faltaba un poquito de sal. Y le agregué. Eso es todo. No he hecho nada más. Vamos a ver si quedó bien. Ahora sí, riquísima. La tapamos, que siga un poquito la verdurita. Y seguimos platicando. Doctora, por favor. Ese niño, y le digo porque a mí me pasó. Antes de tener este rostro bello, magnífico y esplendoroso. Tocame, chavilla. Antes de tener este cutis que tengo, griego. No me enfocan, fíjate que no me enfocan. Dime lo que me enseñen, un close-up a este perfil griego. No me lo hacen. No, sí que la envidia, la envidia. Eso es. Antes de tener esta belleza de rostro, tuve mucho acné. Y yo vivía traumado. Mi mamá me decía, no, chavalo, vos no haces caso. Voy a gastar el dinero de balde al doctor. Usted que vea a ese niño, a ese joven, a ese adolescente sufriendo, por favor, un consejo a los padres. Porque no quiero que niños que sufrían como sufría yo, háblemelo a los papás. Los padres tienen que saber que cada vez el niño, si el niño les está diciendo, tengo brotes, por menos, si ustedes les miran tres, cuatro espinillitas, no hay que normalizar esto. Porque es común que tengamos brotes durante la adolescencia, pero no es normal. Entonces, hay que evitar normalizar este problema y buscar tratamiento a tiempo. Si uno no lo hace, lo que va a suceder son cicatrices. Y este niño que está formándose ahorita su autoestima durante la adolescencia o durante la infancia tardía, va a tener después repercusiones no solamente en su rostro, sino también en su autoestima. Sí, sí, es terrible. Gracias, doctora, porque es importante eso que mencionó de la autoestima. Es muy importante porque existe el bullying, aunque no lo querramos tapar y no queramos hablar de eso. que existe el bullying y siempre, míralo, cara de no sé qué, que pre-PP, pasa. Es muy común. Me dicen el productora, no, el bullying existe. Y el cara de no sé qué, no sé qué, que no es correcto. Así es. Pero entonces, hay que tratar de evitarlo y hacerle caso a tu hijo. Si hay algo que le incomoda, pues, ver qué pasa. ¿Verdad, chicas? Voy a ir acercando las tacitas, porque yo ya casi es que le sirvo. Un consumecito. ¿A quién no quiere un consumecito? ¿Ah? Eso ya está, estamos esperando. No, no, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Y cuéntenme, este, ¿cómo sabés en redes sociales? Para que la gente te siga, te busque y puedan ver más o menos, ¿das algún tip de cómo te estás cuidando o de tu trabajo en las redes? Sí, así es, algo como Alexandra Chamorro. Tengo unos emprendimientos también, ahí pueden verlos porque están ahí visibles. Hago accesorios para el cabello a mano. ¿Y ese es tuyo? No, este no es mío, pero hago diademas, más que todo. ¡Guau, qué bonito! Así es. ¿Tengo que encargar uno para mi hija? Claro que sí, con gusto. Para mi hija Valentina. Ok, aquí está el consume. Ya huele, divino. Ya huele, ¿verdad que huele como una sopa de res cualquiera que haga la mamita? Así es. ¿Ah, sí o no? Ahí está. Venimos. ¡Ah! Ahí está. Y mira toda la verdurita, toda la carnita. Vamos a conseguirnos unas escudillitas más pequeñas. Para la próxima. Ahí está. Aquí está. Había un lugar vietnamita que yo iba. Ya estoy de Fachento, pero en Estados Unidos. Ellos te ponían, el platón tenía solo vegetales. Ajá. Ya cocinados. Sí. Y cuando vos llegabas, te ponían la carne crudita y te dejaban caer el consumir viendo. Entonces vosotros te esperabas un ratito para que la carne se cocinara. Divino. A ver, chicas, por favor, bajen. Tienen limón si le quieren agregar. Prueben. Rico para toda esta gente que está en la casa con grito agripada. Así es. Gente con problemas de COVID. Necesitan vitamina, energía. Tienen todo acá. Rápido y práctico. A ver, chicas, ustedes dirán. Se ve delicioso. Te pueden poner limoncito. Y ha habido, doctora, como yo. Yo ni le he probado y le tiro el limonazo. Te tiro el limonazo. Sí, así es. Vitamina C. Vitamina C. Sí. Qué barbaridad. No sé, eso yo lo miro como instinto tequilero. La pegué. La pegué. Nos está delatando, chicas. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Ve cómo se sienten el agüita, sin miedo. Huele delicioso, ¿verdad? Rápido, práctico, sencillo, económico. Está divino. Deliciosísimo. Los vegetales al dente. Doctora, ¿cómo la encuentras en redes, por favor, para visitarla y hacerle consulta? Aparezco como doctora.scarledhernández en Facebook. Escarledhernández. Hernández, no. Oh, Hernández. Oh, yo decía. Escarledhernández, por favor, doctora. Escarledhernández. Escarledhernández. Y en Instagram como doctorhernández.derma. Hernández.derma, ¿ok? Búsquenla, ayuden a sus hijos. Este programa de loquería para los adolescentes, como fui yo hace poquito. Gracias, San Martín, que nos trajo esta deliciosa receta. Espectacular, como siempre. Los quiero. Bye, bye. 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 Bye, bye.